El cambio en Tabasco, es tarea del gobierno y la sociedad, Arturo Núñez. En gira de agradecimiento por dos municipios de la sierra, el gobernador electo afirmó que no le teme a la fiscalización porque no piensa hacer mal uso del patrimonio de Tabasco, sino que trabajará todos los días de su sexenio para cambiar la realidad que vive el Estado. Tacotalpa, Tabasco, 27 de octubre. Tiene que ser el gobierno y la sociedad los que cambien a Tabasco, dijo aquí el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, quien señaló que si bien las expectativas ciudadanas por el cambio, lleno además de esperanza por la alternancia, son muy grandes y por ello vamos a esmerarnos en trabajar con lo mejor de nosotros mismos para corresponderlas. Durante su intervención en el encuentro que se realizó en el Estadio San Lorenzo de la Unidad Deportiva de esta cabecera, en el marco de su gira de agradecimiento por este municipio y Teapa, prometió que no habrá día de su sexenio que no trabajemos para dejar atrás esta situación de pesadilla que ha vivido el Estado en los últimos años. Ante diputados federales y locales, senadores, el presidente municipal electo, Alterio Ramos Pérez, anunció que la próxima semana comenzará a recibir información directa de los funcionarios estatales sobre la situación que guarda la Administración Pública de Tabasco, proceso que concluirá el 27 de noviembre próximo. Núñez Jiménez resaltó el hecho de que en esta entrega de información oficial se haya dejado para lo último la correspondiente a las finanzas públicas. En pero, dijo que cuando la reciba conocerá a detalle, en principio, cuál es el monto de la deuda pública gubernamental. En su oportunidad daré cuenta a los tabasqueños de cómo recibo no sólo el Estado, sino también la Administración y las finanzas públicas, expuso el mandatario electo ante el dirigente estatal de la Coparmex, Daniel Vázquez Díaz, el diputado federal del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente y el empresario Miguel Bosch Muñoz, invitados especiales a la gira de agradecimiento. En presencia de su esposa, Marta Lilia López Aguilera, su hija Marta Lilia Núñez López, así como su yerno, Munir Chalela Retana, dijo que también se trabajará de manera simultánea en la integración del presupuesto federal y estatal con el equipo de transición del presidente electo de México y funcionarios estatales, respectivamente. En tanto que el proceso de entrega-recepción iniciará una vez que el Ejecutivo Estatal rinda su sexto y último informe de labores, el 11 de noviembre próximo. Por tanto, manifestó Núñez Jiménez, tenemos dos meses por delante de trabajo intenso.